Bien, anoche cerramos la campaña Marcos Clery en Rosario, en el club esportivo. Un lindo acto, muy emotivo. ¿Estuviste? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Y con mucho entusiasmo, por supuesto, después de recorrer este departamento tan, pero tan grande y poniéndole todo, por supuesto. Una campaña austera, pero con mucho entusiasmo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se marcan ustedes, o por lo menos en lo que ha dicho Marcos Clery? Sí, recordemos que dentro del grupo de Marcos Clery está como vice Alejandro Vey, está como presidenta, como encabezando la lista de diputados Alejandra Rodenas. Alejandra Rodenas, sí. Ayer pasamos a Balanchones, Jacqueline Balanchones, la esposa de Rafael Gutiérrez. De Rafael Gutiérrez, sí, sí. Y Germán Bacarela va segundo de Alejandra Rodenas, sí, Germán Bacarela, un gran amigo y compañero. ¿Cuál es la mejor lista de diputados? ¿Esta? La nuestra, por supuesto. ¿La Armada? Por supuesto, sí, sí, por supuesto, la nuestra. Persona con trayectoria y gestión, que es lo necesario en estos casos. ¿Están respaldados, tienen territorialidad, sobre todo allá más en el sur, porque digo Marcos Clery, ¿están apoyados por el Salvador Transberry? Sí, por supuesto, está dentro del equipo, sí, sí, es verdad. Sí, lógicamente que el caudal de votos está allá en el sur, ellos son, gobernadores de Rosario, más Alejandra Rodenas y Clery son de allá. Pero bueno, Alejandra Obey ha venido reiteradas veces a esta zona del norte, de nuestro norte provincial, y se ha acercado a la ciudad de San Cristóbal. Ha andado también por otras partes, así que, bueno, la he acompañado en la medida que se puede, porque lógicamente que teníamos tiempo acotado, el departamento es grande, los recursos a veces son escasos, pero bueno, poniéndole muchas ganas. Lo que remarca muchas veces el diputado nacional es que, bueno, a ver, ¿el hombre de Cristina o la lista de Cristina es esta? Es esta, no hay dudas de eso. ¿Cuáles son las expectativas para...? A ver, ustedes están. De acá va a salir uno. Antonella, vos, Sánchez y Martín. Exacto, sí. No, nosotros hablamos continuamente, todo el tiempo estamos en contacto. La idea era que todas las expresiones del peronismo estén en el cuarto oscuro, porque se corre el riesgo, por supuesto, de que o no vayan a votar o si votan lo hagan en blanco, cosa que a nosotros no nos sobra nada. Así que arreglamos de común acuerdo esta propuesta al electorado y se acompañará quien gane. Nosotros no descalificamos a ningún compañero, nos ayudamos mutuamente, compartimos agenda y cada cual le da una pincelada propia de su experiencia, de su idea, de su extracción. Porque aún cuando seamos todos compañeros, representamos distracciones distintas dentro del partido justicialista. Y en esa idea construimos para después colaborar con el que gane.